Los programas sociales y de infraestructura vial son los que se desarrollan en el municipio de La Plata Huila para impulsar el desarrollo de la región. Estamos ejecutando 20 kilómetros de Placabuella, estamos igualmente ejecutando 4 colegios importantes para mi municipio, como no estamos pavimentando vías urbanas y rurales en el tema de Placabuella, igualmente estamos desarrollando un programa importantísimo en el PIC, que es Familias Sanas Mentes Felices, que indudablemente hoy está coayuvando para que los niños, jóvenes y adolescentes salgan del problema de las sustancias psicoactivas. Igualmente estamos trabajando en otro aspecto significativo para la región y es el turismo. Plasmado desde una región tan bonita como es La Plata, el turismo religioso, con el beato Pedro María Ramírez Ramos, que está encaminado a ser santo en la visita reciente que hizo el Papa a nuestro país. La Plata Huila es un municipio de puertas abiertas, de brazos abiertos y de un corazón henchido de amor por la gente que nos visita. Allá los esperamos para que disfruten no solamente de la belleza paisajística, sino también de la belleza turística y, por supuesto, de la alegría de sus gentes.